Ecuadoriano y juez fructa, escucha al mentiroso de tu presidente. ¿Qué se fue Hernán Luque de las EPE, de las empresas públicas, sin informe y en silencio? Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No, no sé por qué. Dígamelo usted. Esa fue la primera parte de la mentira. Viene la segunda parte de la otra mentira. Escúchalo, ya que chucha. ¿Por qué salió Hernán Luque del gobierno? Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él. Y le pedía al secretario de la administración que le pida la renuncia. ¿Por qué no cumplía a mi presidente? Y él presentó la renuncia. ¿Escuchaste a tu presidente? ¿Te diste cuenta lo mentiroso que es? Aprenderás de una vez que vivimos en un país del engaño, en un país miserable, por culpa de nosotros. Y por culpa tuya, sí, porque tú le diste el voto a ese banquero, ese que tú pensaste que por ser un gran capitalista tenía la experiencia para sacarte de pobre. Hoy vivimos en la miseria, en el abandono, en la inseguridad, sin empleo, sin educación, sin nada. Y sin embargo, ¿crees todavía en darle el voto a una consulta popular mañosa? Por eso, todo o no, el 5 de febrero, basta de mentiras, basta de engaños. Este gobierno es lo peor, junto a Lenín Moreno, los grandes gobiernos más nefastos que ha tenido el Ecuador. Obviamente con algunas historias del pasado. Recuperemos la dignidad y no sigamos creyendo más en estos miserables que nos gobiernan. Como dicen por ahí, conchetumaker, aprende a elegir bien para no vivir en la miseria. Te lo dice Wilmer Aguilar.